La alcaldía de Managua a partir de este 6 de enero puso a disposición los stickers de rodamiento en diferentes puntos de la capital, por lo que el concejal opositor Marvin Martínez insta a los capitalinos a acercarse a las diferentes ventanillas para adquirirlos y evitar multas. En sus 12 modalidades y categorías de forma de pago, desde motos hasta vehículos de 12 toneladas. Varían obviamente los precios de cada uno de los stickers, desde 50 Córdobas una motocicleta y mayores de 12 toneladas hasta 1000 Córdobas. Quiero decirles que tienen hasta el día 30 de marzo para comprar sus stickers de rodamiento y así poder estar al día con la alcaldía. Recuerden que estos impuestos que pagan con este sticker de rodamiento se implementan en el bacheo, en la construcción de calles y andenes que obviamente hacen uso como usuarios de Managua. Lo que sí hay que decirle al pueblo en general que ahora la alcaldía tiene un sistema modernizado, tecnológicamente hablando, donde si usted tiene algún vehículo ahí va a estar registrado, igual y está conectado con propiedades, con todos los impuestos están conectados en una sola, digamos a una sola persona. Si tiene vehículos, casa y si debe, obviamente si va a necesitar alguna solvencia no va a ser entregada si no está al día con todos sus impuestos. Es mejor ponerse al día que ir a pagar una multa o ser trasladado al depósito vehicular por no andar el sticker de rodamiento. Martínez afirma que las multas a los dueños de vehículos que no adquieren dicho sticker varía. Digamos en un motociclista, el sticker le cuesta 50 córdobas, si no anda su sticker de rodamiento puede tener una multa de hasta 300 córdobas, de 300 a 500 córdobas, entonces varía dependiendo de las toneladas o del uso que se le está dando a ese vehículo. Como te digo, hay 12 modalidades de pago, todo dependiendo de las toneladas e inicia. Una motocicleta que cuesta 50 córdobas el sticker y un sticker de un vehículo de más de 12 toneladas llega a pagar hasta mil córdobas. Noticias 12, Darlen Tellez.